Aquí les enseño que no se zafó, sino que literalmente sí se rompió Ahí lo están viendo, es una pena La pieza literal Hola que tal amigos del Cuarto Gamer, bienvenidos a otro video más En esta ocasión le vamos a hacer un unboxing y review a esta figura Que la verdad me han estado pidiendo bastante, bastante Y es Goku Ultra Instinto Dominado, Bootleg, Super Chino, Super Pirañota Y aquí lo tenemos, vaya desde aquí vemos que está un poco mal del brazo La caja viene bastante aplastada Lo que podemos observar es que obviamente no tiene ningún logo de Bandai Ni S.H.Figwar Dragon Ball por enfrente Y bueno, eso ya es para que distingan que no es original claramente Recuerden que aquí reseñamos al buen Johan Que este, digamos que está nominado a Bootleg del año por tantas vistas que ha juntado Si no han visto el video ahí se los dejo Y ahorita vamos con este figurón La verdad se me hace interesante por lo que cuesta Me salió en aproximadamente 20 dólares ya con envío internacional Y bueno, vamos a irlo checando Acá pueden observar Si se es S.H.Figwar Por cierto, ven mi pulsera de Tamachi Nations Está bien padre Y acá atrás todo mal impreso Una mala copia claramente Pero creo que por su costo podría defenderse esta figura Ya que la original está cotizada y cara Pero bueno, vamos a sacarlo Queda completamente vacía la caja Como ustedes saben Si me piden que muestre algunas figuras y yo veo buena recepción Con gusto seguimos con las reviews que quieran Por ese motivo les traigo hoy este Goku Ultra Instinto Dominado Ya que a Ñohan, igual super pirañota Vi que le fue super bien Así que bueno, les voy a mostrar esta pieza Que la verdad es una pena que llegara rota Porque podría servir para complementar la colección Más teniendo en cuenta que la original se encuentra bastante cara Justo en este momento Pero acompáñame a ver esta triste historia Continuamos Bueno aquí ya tenemos lo que es el Backroom Rojo Que viene semi destrozado desafortunadamente De este lado tenemos la base Que ya como hemos revisado Hasta dice descaradamente Bandai Pero no es original Sin embargo su calidad digamos que No es tan mala como una Botlexasa Pero tampoco es como una original Que también la original no es muy buena Y ahora si lo que nos interesa esta figura Como pueden ver le tuve que acomodar sus rayos del Kamehameha Porque venían ya sueltos Creo que trae daño de batalla en los dientes Si es ya algo de esta marca sin licencia Que en realidad ni marca es Pero bueno me parece atractivo por el costo No me resulta mal este Recuerden que por ejemplo yo al Ñohan Digamos que lo ataque mucho Porque esta pieza todavía se encuentra a un mejor precio Quizá hasta en revento unos 60 dólares Yo creo que lo consigue sin problema Pero este ya te lo quieren vender en más de 100 dólares Y bueno aquí creo que si valdría un poco más la pena Y tu dime en comentarios que opinas A primera impresión Bueno pues si le veo hasta cambio de tono En lo que es el pecho, el abdomen Esto no se si este al revés otra vez Se le notan horribles las articulaciones Los rostros pues no son los mejores obviamente Me encanta el efecto de Kamehameha Vamos a ver que tal embona Pero vaya en si la pieza no me parece despreciable Ojo se le zafó la pierna No puede ser hermanos Vino rota mi pieza desafortunadamente Y bueno ya creo que ya me tocaba Literalmente la saqué del empaque Y pum se me rompió Pues es una pena la verdad si Desanima duele y todo porque es dinero tirado a la basura Veré si me pueden hacer un reembolso o algo Porque si la pieza si es prácticamente inservible Pero bueno dentro de todo lo demás Les voy a medio mostrar y ver que podemos hacer en esta review Aquí les enseño que no se zafó sino que literalmente si se rompió Ahí lo están viendo Es una pena La pieza literalmente era nueva Tenemos cuatro pares de manos intercambiables Contando los base La verdad no me gustan Los siento muy brillosos Con varios residuos de plástico Pero bueno allá cada quien Los rostros en realidad no están mal para hacer buttleg No obstante también son brillosos Creo que les faltó detalle en el daño de batalla La simetría de los ojos no me encanta Pero vaya creo que ya en la cabellera no se ven tan mal Y su efecto de Kamehameha no me agradó mucho su calidad Ahora si lo que todos queríamos ver La pieza Bueno aquí les muestro rápidamente su pata Está padre el molde Quizá puedan servir a estas piezas También de paso ahí estén atentos a comunidad Les voy a decir que me dice la tienda Si AliExpress me da garantía O que sucede en estos casos Porque pues si Yo creo que a más de uno le puede llegar roto Y le podría servir el tutorial Para que te hagan el reembolso O lo que sea Solo ojo no abusen de este tipo de cosas También por eso no me gusta hacer tutoriales así Porque hay gente listilla Que después manda fotos que no Y vaya por eso se pierden garantías Que deberían de existir Como cuando te viene mala pieza Pero bueno aquí está el rostro Bastante feo y sin dientes No me agrada la verdad La cabellera fíjense que se me hace decente Dentro de todo lo que cabe O sea no está tan mal precisamente A ver aquí si le retiro el copetito Bueno está bien O sea está pintado por dentro Esto está muy muy padre Creo que la cabellera es de lo mejorcito Por acá tenemos la Bandai Para que la vean rápidamente Obviamente se ve mejor la Bandai Que la Bandai también está medio fea Pero bueno creo que está bastante decente Esta piraña Lo que es precisamente la cabellera El torso pues si viene en dos o tres colores Todo esto Y si aquí se nota horrible el cambio de tono Los brazos Pues si es una pieza Bastante feilla Si así lo queremos ver Pero vamos a ver que tal se mueve rápidamente Comenzamos moviendo cabeza arriba abajo Nada mal a los lados Da su 360 sin ningún tipo de problema Ya ni le quiero mover mucho Ok aquí el hombro Articulación de mariposa No siento que disloque arriba abajo Pero la mariposa está decente la verdad Aquí rota en 360 sin mayor problema Igual del bíceps tríceps rota Aquí el codo Ok Tres doble articulación Pero solo No sé Están funcionando las dos Muy bien ahí Pero se ve horrible Y hasta tiene cambio de color diferente ahí Aquí la muñeca en 360 Torso Mueve poquito la verdad Decente ¿no? No disloca por lo que puedo notar La cintura No está mal Aquí sube Bueno Subiría bien Lo que es la pierna Vean el 360 sin mayor problema Rota sobre su propio eje Lateralmente Sube demasiado O sea Ahí quiero que vean Los 90 Abriría el split completamente Eso está padre No sé si tenga que ver Que ya no está la otra parte Pero muy bien ahí Lo que es la rodilla Doble articulación Esta está excelente Aquí el tobillo en 360 Y la punta Que por cierto Aclaro que está Totalmente floja Y se siente a punto de romperse Excelente hermanos Pues ya aquí tenemos a Goku Fíjense que lejos de que me enojar Hasta me está dando risa Y estoy disfrutando la figura Bueno Es que es una cosa fea la pieza Y era de esperarse Que en algún momento Una nos viniera así No sé Tengo la esperanza De que al video le vaya bien Y que al menos ahí Se recupere la inversión Ojalá que así sea Aquí tenemos obviamente Al de Bandai Al Niohan Que este fue toda una gran inversión Por supuesto Pero pues ya aquí tenemos Este Goku Daño de batalla Totalmente realista La neta Pues sí La pieza deja mucho Mucho que desear Ya también ni siquiera Para intentarle hacer Poses, cambios O demás Porque pues vino Súper mega mal la figura Así que lo que al menos Voy a hacer Es intentar ponerle La cabellera Con el pelo en movimiento Y usar su rostro Saber que tal se ve No es por nada Pero la verdad Esta cabellera Yo les dije Con este rostro Así como mirando de lado O sea dejen de lado Esta mutilación horrible No me van a negar Que se ve muy padre O sea digo La pieza está mal Y tiene muchas deficiencias Ni siquiera Embona bien el rostro Para pronto Pero vaya Sí, sí da la piña O sea esto Si tú lo ves así A primera impresión Dices wow Se ve muy padre Por eso les recomiendo Este set de cabelleras Si pueden adquirirlos Neta no lo duden Van a hacerle un upgrade A sus piezas Asombroso Aunque sean de estas pirañas Se ve padrísimo No sé ustedes Qué opinan Díganme Si estoy exagerando O les agrada Para mí se ve muy bien Sin embargo pues bueno Esta es la cruda Y triste realidad ¿No? Sin una pata Si se ve muy feo La verdad A esta pieza Ya no sé Ni qué más hacerle O cómo explotarla Por eso el video Va a ser muy corto Sin embargo Bueno En el supuesto caso De que no te hubiera salido mal Tu pieza Yo creo que está bien O sea No es malo Incluso yo voy a ver Cómo pido reembolso Porque me tienen que reembolsar Algo Sí o sí Yo no creo que Aliexpress Nos quede mal Sin embargo También no sé Si pedir el reembolso Completo No todo Porque pues si voy a usar Unas partes Por ello no se me haría justo Pedir un reembolso Al 100% Yo soy de los que piensa Que todo se regrese Y no vaya a ser una de esas Que a mí me toque la mala Y no me reembolse nada Así que vamos a ver Cuánto pedimos Cuánto ustedes creen Que sea justo Yo quizá Pediría la mitad Porque pues sí Si bien voy a usar Varias partes De la figura A mí no me sirve Una pieza así O sea Que se le rompió La pierna Totalmente Incluso hasta un poco más No sé Pero quizá con la mitad Me doy por bien servido Ahí tú comenta Cuánto te parece A ti justo o injusto Y te leo En comentarios Pero bueno hermanos Vamos a pasar rápido A calificarla Calificando Lo que es el costo Vaya por 20 dólares Creo que no está mal Si te viene bien La pieza La verdad Sus partes Creo que podrían ser Bastante útiles Ya sean como refacción Incluso estos rostros Si los voy a adaptar Y los voy a usar Para la cabellera Y creo que va a ser Un gran aditamento Esa cabellera Ya con esos rostros En cualquier otro Goku se vería épico Por ello yo En lo que es el costo Lo dejaría De momento O sea Pensando en que Tu pieza no te vino rota Yo lo dejaría En lo que es Un 7 La neta Si no le damos más Pero el costo Es bastante bajo Y la pieza original Si esta cara Obvio es 100% superior Y no se te va a andar Rompiendo O no tan así Como la mía Pero si yo creo Que si tú buscas Una opción económica Una variante O incluso Ya tienes a Goku Ultra Instinto Dominado Y quieres otro Para ponerle Como yo Otra cabellera Y demás Me parece una opción Súper buena Calificando lo que es El diseño Bueno El diseño yo creo Que no es malo Los rostros Si tienen obvias Deficiencias El tono de piel Todo está mal En realidad No obstante Les repito Creo que Puedes usar repuestos A mi no me parece Precisamente malo La cabellera Se me hace muy buena Eso si yo creo Por el costo La cabellera Cumple completamente Está muy bien El molde Y demás Aparte Si haces customs Yo creo que Esta la puedes Tú retocar Y ponerle No se brillo Practicar Eso es muy importante Y no te va a doler Tanto Así que por eso En diseño Yo creo que hicieron Una buena calca Dentro de lo que cabe Así que yo la dejaría En lo que es Un 7 Nuevamente Lo que sería La parte de accesorios Si bien No está del todo mal La verdad Este Kamehameha Si de por si Me cuesta trabajo Armarlos Este de plano No pude armarlo O sea Embonan unas cuantas partes Y demás Pero la mayoría Se siente de muy baja calidad Y siento que se te podría romper A la primera Así que mucho ojo Si tu plan es por el Kamehameha No te lo recomiendo mucho Aunque quizá podría servirte Para rellenar el de Bandai Que ahí tienes Ya es otra opción Pero en accesorios Por el costo También lo dejaríamos En un 7 No está tan mal Si eres paciente Y delicado Quizá queden bien En tu efecto Pero el mío La verdad A mí me desespera Y ustedes saben Que yo soy Un poquito brusco Y tosco Para estas cosas Y por último Respecto a otras figuras Pues yo la dejaría En lo que es un 8 Ya si Obviamente te viene bien Lo estoy contemplando Así Si te viene como a mí Digo un 0 Porque no te lo recomiendo En lo más mínimo Comprar una figura rota Al menos no como nueva Por ese motivo Pues si yo creo que Lo podrías usar Para refacciones Incluso también Para ponerle la cabellera O rostros A otro de tus Gokus Pero si te viene mal Definitivamente No lo compres Yo voy a ver Les repito Y les contare Que pasa con mi reembolso También como se porta La tienda Aliexpress Y demás Así que no se pierdan Los siguientes videos Enseguida de que terminé De grabar este video Me dispuse A abrir una disputa Donde mandé una foto Y expliqué Que quería un reembolso Y cuál fue mi sorpresa Que de verdad En dos o tres minutos Ya me habían aceptado Mi solicitud Sinceramente Quedé sorprendido Muchas gracias Aliexpress Y al vendedor Por facilitar todo Ahí les comparto Lo que pasó Tal cual Y créanme Esta mención No tiene ningún tipo De patrocinio Pero neta Se rifó Aliexpress Ahí les dejo Quien es el vendedor Pero que va hermanos Como siempre Ustedes tienen la mejor opinión Por favor no olviden Compartirla con nosotros Regálenos un like Suscríbanse Activen esa campana Para que al menos Valga la pena El haber comprado Esta pieza Que de verdad Me la estuvieron Pide y pide Y ya saben Que aquí ustedes mandan Así que bueno Espero lo hayan disfrutado Y quiero mandar Un gran saludo A Mateo Y a Jack Trax Muchas gracias Por ver nuestros videos Hermanos Pero bueno Ahora si Hemos finalizado Muchas gracias Por vernos Y hasta la próxima ¡Gracias!